Pues tiene que ver precisamente con las siete rutas del transporte convencional que serán integrados precisamente con el sistema de metrolínea para tener más facilidad y mejor acceso para los usuarios que diariamente tiene que transportarse. Vamos a analizar entonces este panorama y lo hacemos con nuestro compañero Eduard Pinilla, quien nos va a adelantar precisamente información sobre estas nuevas siete rutas. Eduard, muy buenos días y adelante. Hola compañero, buenos días. Y que de acuerdo a lo que nos ha informado el área metropolitana, pues son viables, se podrían dar. Estos planes pilotos estarán de aquí hasta el mes de diciembre y se estará estudiando pues la forma para observar cómo se moviliza el transporte, si es bueno, si es viable y si realmente es rentable para los empresarios y al mismo tiempo presta un buen servicio para los usuarios. Se había planeado un periodo de un mes inicialmente para ver estos primeros resultados sobre la aceptación que tuvieron los usuarios a esta nueva posibilidad de movilizarse, principalmente en el sector de Boscoña, en el norte de Bucaramanga y en el sector de La Larigera, en la cuenca de Provencia. Lo que nos han reportado hasta ahora y el seguimiento que se ha venido haciendo sobre las condiciones de operación de esta ruta, de esta prueba piloto, nos ha mostrado que ha venido incrementando de manera consistente el número de usuarios que hacen uso de esta nueva alternativa. En todo caso se trata de una mejora en el servicio, teniendo en cuenta que tienen posibilidades de hacer integración al sistema de transporte masivo y acceder a muchos destinos adicionales a los que tenían con la ruta original. Lo que tenemos presupuestado ahora es obviamente hacer una evaluación de los resultados de esta prueba y mirar la posibilidad de empezar a replicarla en otras zonas donde también se pueda seguir recadrando información para terminar de consolidar la propuesta que han estructurado los transportadores. El área metropolitana ha dicho que está haciendo un monitoreo permanente sobre estas rutas que han sido asignadas en estos planes pilotos y los próximos que empezarán a operar en los próximos días. Esta es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenos días.